Flota Inbabura 176, como dirían en Colombia, un coche patín, mira, oye, esto si es más largo que un día sin pan, este es un carro de piso y medio, piso y medio, un Irizar I6S. Alguien se enfadó el otro día porque hice un comentario, que para mi manera de pensar, una de las mejores carrocerías del mundo es esta, pero es porque esta carrocería creo que está casi en todos los continentes, creo, porque esta es europea, pero esta la encuentras casi casi en todo el mundo. Vea, es un coche patín, bueno, en Colombia le llaman coche patín, aquí en el Ecuador para mi sería una mula o un bus con eje loco, pie de apoyo, vea esa bodega, vea, esa es la bodega, esa es la bodega para trastearte, ah mira, la llanta de emergencia, compañero, a donde vamos, cuantas horas, 16 horas. Uy, 16 horas de viaje, no, eso es cuando uno llega y se le pierde la rayita, vamos, vea, Irizar, Scania, mira que bonito que es, o sea, hay que reconocer, o sea, hablamos de tecnología, no, en este carro la tecnología si es avanzada, lo único malo, que aunque tenga una tecnología europea, mira, por ejemplo, escalones, pero que nadie se enfade que sigo siendo 100% ecuatoriano, o sea, fue un comentario que hice cuando me preguntaron, bueno, porque estábamos hablando con una persona de otro país, hablando de carrocerías de todo el mundo, entonces yo dije, esta y esta, uy, pero ya le voy a perder el cariño yo a Irizar, como, como, como le haces una bajada aquí, a este señor Irizar también, imagínate, no conoce Ecuador este señor de Irizar, bueno, estamos en el terminal de Tulcán, esta es una de las opciones para viajar a Guayaquil, a Quito desde, desde Tulcán, mira, vea, aquí, o sea, hay que reconocerlo, no, la comodidad, perdón, perdón, la comodidad, casi nos matamos, que tienen estos carros, wow, o sea, cuando esto reclina, esto reclina, mira, o sea, vamos a montarte, mira, o sea, eso es la reclinada, algo que me gusta mucho, lo que me gusta también es la forma del reposabrazo, entonces ahí tú le das, si ves, le bajas, es la posición, si ves, esa es la posición de viaje, el asiento, ¿cuántos pasajeros caben en esta nave sota?, 48 pasajeros, ¿eh?, pero 48 pasajeros bien sentados, bien acomodados, luego la gente dirá, ¿y dónde está el baño?, bueno, en este caso el baño va en el medio, o sea, pero sí me llamó mucho la atención, este desnivel que hay aquí, ¿eh?, no me había fijado yo en este desnivel, bueno, luego el baño está aquí, bajas, vea, prueba del baño, baño abierto, vea, urinario de caballeros, urinario de damas, miguicho en la casa, sí, lo que pasa es que cuando vas viajando, si un poco como complejo el tema, siga, siga, como complejo el tema del baño, ¿no?, porque vas viajando y te toca, ¿qué no le tocó?, ¿vamos a ser vecinos de viaje?, espese, espese, no, no se me, ya, ya me quito, ya me quito, ya me quito, vea, siéntese, por favor, pongas el cinturón, que eso es, eso no es chiste, ¿le puedo hacer una pregunta?, ¿usted viaja mucho en bus?, ¿de quién es eso?, siempre he preguntado, ¿a quién le pertenece?, ¿al que va allá o al que va aquí?, o sea, ahí nos ponemos mitad y mitad, y el otro pone, ah, ya, ya estamos resolviendo la duda, bueno, estábamos hablando, disculpad, el tema del baño, o sea, te toca bajar tres escalones para llegar al baño, pero el resto, vea, vea, una cosa impresionante de carro, luego tenemos el sistema de, de la puerta tipo avión, vea, esta es la puerta tipo avión, si ves, que hace esa, esa figura, entonces, eso se ancla ahí, vea, la zona del conductor, desde allá controlas todo, me gusta lo que, el tema de la ventanita que tiene ahí también, que se regula, o sea, y, esperemos que me perdonen, pero así lo dije de corazón, perdón, estábamos conversando, se salió de contexto, porque estábamos hablando de carrocerías de tu país, y de carrocerías internacionales, entonces, ¿por qué yo dije Irizar?, porque yo tuve la suerte de conducir un Irizar en Europa, en España, no mucho tiempo, poco tiempo, tuve la suerte de conducir un Irizar aquí en Ecuador, poco tiempo, un par de viajes, tengo la suerte de haber visto los Irizar en México, en Marruecos, entonces, para mí es una de esas carrocerías que está, a nivel mundial, regada, ¿no?, o sea, aunque esta creo que es ensamblada en Brasil, estas se ensamblan en Brasil, no dejan de tener la misma tecnología, por ejemplo, como conductor, esta tiene un sistema como de parachoques, ¿no?, aquí delante, que en caso de un accidente, la cabina se deforma, por la llanta que tiene ahí, pero el conductor intenta, o sea, esos pequeños detalles, nada más, o sea, no es que he dicho que sea mejor que las nuestras, ni mejor que ninguna, ni mejor ni peor, simplemente he dicho, para mi manera de pensar, después de haber viajado por el mundo, y conocer el mundo, creo que esta carrocería, está un nivel por delante, por su tecnología, imagínate, por ejemplo, un coche patín, una mula, Irizar, flota inbabura, desde el terminal de Tulcán, hasta Guayaquil, 6 y 45 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!